17 distribuidores de compradores de pasta base, porque no cualquiera la va a entrar. ¿El comprador de pasta base, cómo se lo denomina en la jerga? El distribuidor. El distribuidor. Porque después se... ¿El dealer está más abajo? Sí, el dealer es el que se la vende el cliente. En Córdoba hay, según un muestreo que hicimos el año pasado, que ya se lo di a las autoridades, hay 17 distribuidores importantes de pasta base. O sea, compran la pasta base que la traen dos personajes. Uno que le llaman el boliviano y otro un jujeño cuyo nombre todavía no sabemos. Pero los 17, esos están identificados. Ahora, ¿por qué no los tocan? Porque si vos lo agarrás esos 17, cada uno de esos distribuidores tiene 100 kioscos. Por ejemplo, el Tuerto Cacho, que es uno de esos, maneja más de 100 kioscos en Córdoba. ¿Por qué no lo tocan al Tuerto Cacho? O sea, esta es una gran empresa multinacional. No, no, sí. ¿Cómo está confeccionado? Un distribuidor, 100 kioscos y un montón de gente que depende de este negocio. Ahora, yo pregunto una cosa. Esto sucedió porque se pudrió la cabeza. Cuando usted deja pasar droga por su territorio, termina pudriendo todo su sistema de seguridad. Y se le mete la droga hasta el último barrio de Córdoba. Significa esto que actualmente 70.000 kilos pasan al año de la droga grande. ¿Y cuánto es lo que queda acá de la droga que viene de Bolivia, más o menos? ¿Hay una estimación? No, pero, a ver, el resultado de esto para la Argentina fue que al dejar pasar el tránsito de droga, nos transformamos en el tercer exportador de cocaína en el mundo y no tenemos una sola planta. Y como consecuencia de eso, nos hemos transformado en el primer consumidor de cocaína de América del Sur. O sea, es el costo que estamos pagando. Pero en el fondo, para que la gente no se complique mucho, todo esto es corrupción. Corrupción pura. No es que sea, digamos, un tsunami de droga que vino y nos llevó puesto. Esto lo dejaron pasar, lo recibieron, lo usaron y nos rompió por los cuatro contras. Ahora, ¿no quieren combatirlo o no pueden ahora? Ahora no pueden. ¿Sabe por qué no pueden? Porque muchos de nuestros gobernantes tienen plata en los paraísos fiscales. Y como en definitiva todo este dinero que genera la cocaína sudamericana solo genera 64 mil millones de dólares al año, va a alimentar los paraísos fiscales y de ahí va a los bancos de los países desarrollados, el que quiera cortar una de las rutas, la nuestra, la de 70 mil kilos, nos vamos a enterar dónde tiene la plata y en qué paraísos fiscales la tiene, porque ahora están extorsionados. Claro. Un detalle, hay una persona que fue condenada hace pocos días atrás, que es Chancho Sosa. Sí. ¿Dentro de esas cadenas, en cuál subió? Distribuidor. ¿Es uno de los 17? Sí, sí, es uno de los 17 distribuidores. Compran la pasta base y después la hacen cocinar por esclavos que tienen, porque tienen manos de obra de esclava, rolete, hoy se cocina en tu casa, mañana en la tuya, etc. Claro, con los montos que están moviendo, estamos diciendo que, estamos señalando que cuando uno ve... Son distintos precios. Sí, sí, el sobreprecio de la droga internacional es alevoso. Por ejemplo, la que cruza Córdoba al sudeste asiático, o parte de Catamarca, la que va al Pacífico, 150 mil dólares el kilo, ¿me entienden? Entonces, pero la droga local, la fabricada acá, en base a pasta de cocaína boliviana, es mucho más barata. No obstante, te pueden hacer por noche un kiosco, un kiosco importante en el este de la ciudad, que venda, un kiosco importante, referenció socialmente, te hace 100 mil pesos por noche. Bueno, ahí están algunas de las claves que nos ha traído Aurelio, ¿no? Ahora, ahora, ¿por qué no los tocan? ¿Por qué no los tocan? Son 17 en la zona este de la ciudad, 17 tipos grandes. Entonces, tienen, por ejemplo, yo soy uno, ¿no? Un distribuidor, tengo 100 kioscos, que abastezco yo. Sí, sí, sí. Bien, me meten preso dos. Tengo 100 para reemplazar. Sí, 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 buscar otros más. Entonces, dos cosas que yo le critico al gobierno. Primero, ¿por qué no la atajan antes de llegar a Córdoba? ¿Por qué no ponen los perros en la ruta, que es lo único que le tiene miedo el narco? ¿Por qué tenemos una caminera avergonzante, que está ahí para, termina siendo la que le saluda, saludo uno, saludo dos al narco cuando cruza? ¿Por qué no blindan a Córdoba con los perros? ¿Por qué no tocaron esos 17 que todo el mundo sabe quiénes son? Aurelio, le agradezco que haya venido esta mañana, que nos haya por lo menos...